Comandante Fidel Castro Justo al lado del imperio Asesinio, corrupto, necio y teferrado Pero esta revolución se hace grande Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Comandante Fidel Castro No te perdonan en Miami Dejar detrás tu punta de lanza De todos los sueños Que surgirán en los cuernos Y que tarde o temprano se harán realidad Como ocurrió en Cuba revolucionaria Es por eso que nuestra referencia Se llama Fidel Castro Enemigo de los fuertes y la propiedad La historia se resolverá Nuestra referencia Se llama Fidel Castro Enemigo de los fuertes y la propiedad La historia se resolverá Comandante Fidel Castro Comandante Fidel Castro Gracias por todos los años ¿Quiénes? Dedicados a la salud y a la educación De tantos humanos Es curioso que desde Europa Estados Unidos Donde está el peor de los sistemas Que han podido este mundo Se atrevan a discutir ¿Quiénes? ¿Quién es el tirano aquí? ¿Quién es el tirano? Nuestra referencia Se llama Fidel Castro Enemigo de los fuertes y la propiedad La historia se resolverá Nuestra referencia Se llama Fidel Castro Y jamás de los damas Se os olvidará La historia se resolverá Nuestra referencia Se llama Fidel Castro Enemigo de los fuertes y la propiedad La historia se resolverá Nuestra referencia Se llama Fidel Castro Y jamás de los damas Se os olvidará La historia de Alfonero ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Bravo!